con espíritu de radio, con imagen de televisión, y con mucho ritmo, entusiasmo, y calidez, Juan Alberto Badía presenta Imagen de Radio, música, humor, actualidad, con la participación de destacados columnistas e invitados especiales. Imagen de Radio, de lunes a viernes a la medianoche por ATC, en todo el país. 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 ¡Gracias! 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 porque en realidad este Martín Fierro es incomparable para los que ya lo tienen en casa sabrán que es lo mejor que le puede pasar a un ser de este planeta llamado el espectáculo porque este Martín Fierro me alivia no ha competido más que conmigo mismo y con estos 42 tramos de vida que llevo en mi profesión y me pone muy feliz porque en esos 42 tramos de vida yo levanto la vista acá ahora y tengo un par de amigos íntimos un par largo tengo gente que yo sé que la quiero y me quiere gente con la cual hemos estado formando familia en estos 42 años de vida de tramos pero también sé que hay un montón de gente que estaré diciéndole al padre y a la vieja che, ¿y este quién es? y es maravilloso porque levanto la vista y no me cuesta encontrar un enemigo entre todo este auditorio me cuesta y no lo digo porque es fácil tener amigos simplemente porque no he ido por la vida a buscarlos he ido a encontrar otra cosa y esta profesión me los dio es aliviador es aliviador muy aliviador porque es inclusivo me incluye y los incluye a ustedes que están acá que tienen tanto más trayectoria algunos que yo a muchos que se lo van a llevar y ojalá se lo den a todos aptera oportunamente porque a mí me lo dan oportunamente y me llega en un muy buen momento de la vida muy buen momento de la vida muy buen momento este último tramo de mi vida yo he abierto las manos así y aprendí a cosechar cosa que me costaba siempre uno más y más y más y el proyecto que viene y cómo será cuando Villarroel me llamó para el proyecto de 360 por ejemplo me hizo casi un pibe nuevo de feliz en ese último tramo en este último tramo y porque además en este último tramo he recibido más que nunca al llamado ente público ese público imaginario que siempre tenemos en la radio en la tele a mí me ha besado me ha tocado me ha abrazado y se ha preocupado y ocupado por mí así que estoy muy feliz por este Martín Fierro muy contento de que me llegue en este momento eh alegre 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 de no tener que tener 20 palabras que salven a la humanidad así las haya escrito las haya pensado no hay 20 palabras que salven a la humanidad pero si hay hay algo que quiero decirles a los que comienzan esta vida cada vez más comprometida de los medios de comunicación la trayectoria no es de un día a otro es tramo a tramo es remar muchas veces contra la corriente y aceptar el viento de cola que no sabes por qué a veces te empuja para adelante y vos decís ¿qué hice? cada tramo de esa vida forma una trayectoria ojalá chicos chicas que arrancan en esto sepan que eso no se construye de un día para otro y me acuerdo revisando mis recuerdos ya termino Marí revisando mis recuerdos recuerdo muy bien una primera nota que allá Antena TV Guía Radio Holandia me hiciese y en mis comienzos a la 40 años no sé y me preguntaron que era como a Maradona cuando le preguntaron cebollita ¿te acordás? ¿cuál era su sueño? ¿qué piensa para su futuro? y yo dije tener una trayectoria en lo que más amo en la vida que es este trabajo gracias a mis seres más íntimos que en este momento están lagrimeando y que están felices por mi felicidad a todos los que formaron esos tramos de la vida y quiero dedicártelo Mariana que estás por ahí ahí que ha sido tan importante en estos últimos tramos de mi vida gracias a todos muchas gracias Abtra estoy feliz Juan Alberto Badía señor